Porque los jóvenes son el presente y futuro de la patria, porque deben ser protagonistas en todos los ámbitos. Aquí presentamos el programa juvenil Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Lo presenta con los auspicios de... Jóvenes para los Jóvenes en Familia, muy buenas tardes. Estamos iniciando una vez más el encuentro dominical con los jóvenes y también con nuestras familias. En esta oportunidad nos encontramos, hemos invitado a los jóvenes que vienen del Colegio Santa Rosa de Lima del Bañado Norte. Y aquí estamos con la directora. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, padre. Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor para nosotros estar hoy con usted. Muy bien. Muchísimas gracias. Y queremos saber un poco dónde queda este colegio y cuál es un poco la filosofía, digamos, de lo que ustedes están enseñando aquí a los jóvenes que están ahí en el Bañado Norte. Sí. El Colegio Santa Rosa de Lima se encuentra en el Bañado Norte, en el barrio Santísima Trinidad. Tenemos una escuela y colegio. Somos una institución parroquial. Y la filosofía, en primer lugar, es la solidaridad entre los valores cristianos y los valores humanos. Inculcarle a nuestros niños y a nuestros jóvenes en los valores. Y se nota eso un poco, el crecimiento, o sea, la presencia del colegio de ustedes ahí en medio de la gente, ¿verdad? Totalmente padre. Así mismo, es una institución educativa en donde recibimos a casi mil alumnos de los barrios aledaños de la franja costera. Como usted sabe, es una zona bastante vulnerable a muchas necesidades, ¿verdad? Hemos trabajado con nuestros jóvenes. Justamente tuvimos una riquísima experiencia en donde ellos pudieron vivenciar los valores, fundamentalmente, entre sus pares, entre los profesores, en la semana de la juventud. Y ya. Bueno, así entonces, estamos recibiendo a estos jóvenes, a la directora también. Y tienen todo un equipo, ¿verdad? Un plantel de profesores ahí, ¿verdad? Que están muy metidos con esto. Así mismo. Antes que nada, es una institución en donde procuramos, por lo menos, que haya un ambiente familiar. Familiar en el sentido de, cuando hablamos de valores, sobre todo, ofrecer el amor. Todo lo que hacemos, lo hacemos con amor. Siempre digo que el valor fundamental para mí es el amor, es el motor que nos mueve muchas veces en una zona tan carenciada. Y de esa manera podemos nosotros ofrecer eso a los chicos que se sienten amados y, sobre todo, que sean felices. Muy bien. Muchísimas gracias, señora directora. Nosotros vamos a ver enseguida ya lo que ellos estuvieron realizando. Y, sobre todo, lo más importante después, poder conversar con estos jóvenes. Volvemos entonces enseguida con más jóvenes para los jóvenes en familia. Muy bien. Buenas tardes, queridos jóvenes. ¿Cómo va a estar? ¿Todo bien, pa? Muy bien. ¿Eh? Bueno. Entonces, súper bien, pa. Bueno, está bien. Nosotros queremos conversar con ustedes, sobre todo hoy, en este día, los valores, ¿verdad? Que se viven, porque nosotros siempre escuchamos que hay muchos antivalores. Y algunas veces también tenemos ciertos preconceptos, ¿verdad? Con respecto a los valores o los antivalores que pueden existir en ciertas zonas o en ciertos lugares, ¿verdad? De nuestra ciudad o en cualquier otro lugar, o en el país. Sin embargo, queremos mostrar que cuando el joven quiere y cuando el joven se propone, siempre se demuestra que se puede hacer. A ver, la gente está muy bien en Paraguay, en Paraguay, en Doñez Rendí, en Dove Villa, y, ¿verdad? Pero, para eso, nosotros tenemos que educarnos, ¿verdad? En esto, para nosotros. Muy bien, ¿estás preparado? Entonces, vamos a hablar un poquito. ¿Qué te parece? Pues es un tema bastante difícil. Pero vamos a presentarnos primero, ¿eh? Bueno, presentarte un poco así la gente, también te famosa, un saludito. También, señalte, tu mamá, tu abuela, todos te están mirando. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Yo soy Giovanna Brites, del Colegio Santa Rosa, Lima. Estoy en el primer curso del fachillerato de Ciencias Sociales. Y estoy muy agradecida acá por venir a hablar a los jóvenes, a sus familias. Y me siento muy feliz. Bueno, gracias, Giovanna. Desde tu experiencia, carañañera. Bueno, pasaron por el micrófono, vamos a escuchar al compañero. ¿Cómo se llama? Hola, muy buenas tardes, padre. Gracias por la invitación. Mi nombre es Arnaldo Villalba. Tengo 15 años y soy del Colegio Santa Rosa, Lima. Y soy el primer curso del fachillerato. Siempre no entraste ahí. ¿Qué? ¿De qué? ¿De preescolar, vio? O primer grado, jardín. ¿Y ahora qué curso estás en el fachillerato? Primero año en la medida. Primero en la medida. ¿Eso es un compañero? ¿Puedo entender? Sí. ¿Es el mismo... ¿Cómo era la medida? ¿Es el gasto? Sí, sí. Ciencias sociales. ¿Tiene el otro fachillerato también? ¿O no? No. Ah, solo ciencias sociales. Bueno, entonces... Esos son compañeros sí o sí. Sí. Bueno, muy bien. Vamos a escuchar al siguiente compañero. Buenas tardes, padre. Yo me llamo Luis Armóa. Estoy en el segundo año de la media. Soy del gasto de ciencias sociales también. Tengo 16 años y toda la vida entré en Santa Rosa también. ¿Tu casa queda por ahí, Ludo, también? Sí, ¿eh? Sí, bueno, a unos pasos, digamos. A unos pasos a los dos, cuando te caes de tu cama, suena timbre y te vas a dejar de tu cama, se van a ir corriendo. Sí, aquí es más tarde. Sí, famoso, se dice lo que escribe en series, eso es lo que más tarde llega a mí. Sí, sí, famoso, ¿eh? Bueno, que sea así, vos lo dices, por favor, está bien. Bueno, muy bien. Entonces, aquí los jóvenes de este colegio Santa Rosa de Lima, Bañado Norte, se están presentando. Vamos a escuchar un poco tu nombre. Muy buenas tardes. Realmente, padre, te quiero agradecer por la invitación. Mi nombre es Dario Sotomayor y soy del colegio Santa Rosa de Lima, el segundo año. Y hoy vengo a hablarle a los jóvenes de la familia de los valores. De los valores, ¿verdad? Eso es lo que queremos hablar. Pero todo preguntarle a ustedes y a ver un poco de esa experiencia que tienen que cómo están viviendo dentro de ustedes, los valores únicos. Bueno, gracias. Siguiente. Muy buenas tardes a toda la audiencia también. Y gracias, padre, por la invitación. Gracias a Dios también por el hermoso privilegio de poder estar hoy. Y primeramente preparados para darles un mensaje a la persona que nos está mirando, a aquellos jóvenes. Muchas gracias. Che, es que ahí cuando te dijeron, vas a ir a la televisión y dices, ¿dónde el joven es balacón? ¿Qué dijeron ustedes? ¿Eh? ¡Bah! Es como el barrio fea. Después le dijeron, vio. La directora dijo, che, fulano, fulano. ¿Eh? ¿Te querés ir? ¿Te querés ir? Yo ya estuve participando también así en un programa. Es mi programa también así. Sí. Para que me estuviera contando lo que era a mí y lo pasaba ahí. ¿Qué sí? Gracias a Dios también hoy tengo otra oportunidad. Y estoy muy feliz también. Está bien. La segunda. ¿Voy a tener más experiencia entonces? Sí. No. Menores gritas y unas preguntas en las cámaras, ¿verdad? Bueno, muy bien. Vamos a escucharle a la compañera. Muy buenas tardes. Buenas tardes, padre. Primero quiero agradecerle por la invitación y la oportunidad de que nos vas. Porque nosotros somos jóvenes y le conocemos a los otros jóvenes. Y prácticamente sabemos cómo somos, Elena. Cómo somos la necesidad, porque me incluyo. Claro. Y mi nombre es Montserrat Aveiro. Soy el primer año de la media también. Y es un placer compartir con ustedes. Muy bien. Gracias, Montserrat. Y claro, buenas noches. Entonces, estábamos diciendo, queridos padres, queridos jóvenes, que estamos hoy compartiendo esta programación, ¿verdad? Queremos hablar con estos chicos, ¿verdad? Que vienen del Colegio Santa Rosa de Lima, sobre los valores. Y uno de los valores, vamos a comenzar así un poco, que ciertamente ustedes también pueden ir diciendo ahí, compartiendo incluso en su familia, a ver, de acuerdo a lo que ellos van diciendo, te hago cierto, te la pedanás, hey, me hice, ¿verdad? Porque siempre nos indica, ¿verdad? Algo de lo que nosotros vivimos y de lo que nosotros hacemos también. Pero eso lo hacemos en familia, ¿verdad? Es por eso que estamos llamando a estos jóvenes. Bueno, queremos comenzar con una de las cosas más importantes, que es entre ellos. Yo les quiero preguntar primero sobre el valor compañerísimo. El compañerismo. ¿Quién va a querer responder sobre esto, sabés? El compañerismo. Bate con la compañerismo entre ustedes en el colegio. Creo que es uno de los temas más importantes hoy en día en nuestro colegio, porque el compañerismo que estamos teniendo en nuestro curso como segundo año hace que podamos ser unidos. Tengamos también fuerza como jóvenes, ¿verdad? Y poder organizar muchas cosas. Eso también ayuda el compañerismo, el aprecio que cada uno se tiene. Ayuda a que cada vez seamos más, tengamos más cariño hacia lo que no. Yo soy Luís, ¿verdad, Luís? Yo soy Nicolás Encima. Ah, Nicolás, vos soy Nicolás Encima, porque yo supio el cariño. Yo todo suelo ver, ¿verdad?, las famosas promociones cuando terminan, ¿verdad? Pero cuando están ahí en el baño norte, ¿qué tal?, se sienten ese compañerismo entre ustedes, o sea, se aprecian, se quieren, se ayudan, porque eso sería compañerismo, ¿verdad? Y la verdad que sí, hacia, por ejemplo, hacia mi barrio, ¿verdad?, donde yo veo en la comunidad, creo que el compañerismo que hay, ¿verdad?, como vecinos, como amigos, yo creo que es muy hermoso ver también cómo practican los valores también, a pesar de los errores que tenemos, yo creo que sí, da gusto ver el compañerismo, esa sinceridad de amigo también que se tiene. Ajá. Para ayudarse, para ayudarse, en las buenas y en las malas, como solemos decir, ya. Y aquí, ustedes, a ver vos qué es el colegio del compañerismo, hay veces, compañerismo, muchas de las chicas, que se quieren, se aprecien, se ayudan, tengo peñocana y mis neve, ¿no?, ¿cómo va? Yo creo que hay compañerismo, pero no mucho, porque, digamos, lleva una etapa, por ejemplo, de séptimo grado, donde las nenas pasan a otra etapa y te entra, porque yo pasé, te entra así una envidia que ella tiene eso, no, porque su cuaderno es más lindo que el tuyo y entonces le criticás y no puedes acercarte a ella porque ya tienes otra mentalidad hacia esa persona. Y ahí es donde se corta el compañerismo, porque esa persona ahí ve, o sea, supuestamente no te aguanta, o algo así. Puedes decir que no te aguanta porque te criticó ella. No te aguántalo. Sí, porque ella te criticó, entonces ahí te corre, vuelve, marcas, ya, y no te acercas más a esa persona, porque ella te hizo daño. Pero cuando pasa el tiempo, por ejemplo, mira, nosotros estamos en primer año y se te olvida todo, se te olvida lo que es el rencor, se te olvida lo que esa persona te hizo daño y le perdonas, le das otra oportunidad. Y te acercas a ellos, o sea, son más unidos por el tema de que ya te das cuenta que termina ya tu año escolar, que vas a pasar poco tiempo, que le vas a extrañar y todo eso. ¿Cambia tu mentalidad? No, y eso parece que es cierto lo que vos estás diciendo, porque yo le dije al comienzo cómo los jóvenes muchas veces, cuando están, durante el año, parece que es cierto, y ¿qué es lo que voy a decir? Durante el año, ¿verdad? Pero cuando terminó, para decir que somos las promociones, socios, socios, vamos a estar, yo lo veo así con los exalumbres de nuestros colegios, veo lo mismo. Bueno, pero es un tema muy interesante de todo el compañero, de ver cómo también tenemos que afrontar y cómo tendríamos que ayudarnos. Muy bien, vamos entonces ahora al corte y volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. El desafío de soñar despierto y querer cambiar el mundo. El desafío de romper las barreras y enfrentarte a la adversidad. El desafío de ser líder y aprender de lo que pase. El desafío de entender que avanzar significa trabajo, empeño, esfuerzo y ganas de cambiar la mediocridad por tu propio desafío. Elegí un desafío. Traicioná la mediocridad. Universidad Católica, Nuestra Señora de la Asunción. Artes Gráficas Solano SRL. Servicios de impresión de la más alta calidad a las exigencias del mercado. Impresiones en offset y sistema flexográfico. Solicite su presupuesto llamando al 021 44 24 38. Contáctenos en nuestras redes sociales. O visítanos, estamos en Antequera 909, esquina Manuel Domínguez. A.G.S. Artes Gráficas Solano SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transformá tus sueños en hechos. Inscripciones abiertas 2019. Lo pago. Hacemos. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los girostigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Muebles de la más alta calidad. Electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y armá tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Nienbu. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021-96-5359. O a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Nienbu. Fundación Nian de Yeranie presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes. Estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Inicia el 11 de marzo. Sábados. Estudio de capítulos bíblicos de 8.30 a 9.30 horas. Inicia el 16 de marzo. Animador. Padre Víctor Luis Gabañas. Doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas. Jejui 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981-505036. Estudio Bíblico Modular. Nian de Yeranie. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. Inscripciones abiertas 2019. Upap. Hacemos. Y estamos volviendo con más jóvenes para los jóvenes en familia. Compartimos la experiencia que tienen los jóvenes en su colegio, en la escuela. Seguramente, ustedes también, queridos jóvenes, que están viendo, más o menos está hablando de la misma sintonía, como decía justamente hace rato Montserrat. O sea, somos jóvenes y por lo tanto conocemos mucho mejor cuáles son nuestros sentimientos y cómo nosotros vivimos también entre nosotros o cómo compartimos estos valores. Lo importante es reflexionar y ser capaces también de la autocrítica, como se dice. Y esto es lo que queremos con estas reflexiones que estamos haciendo y preguntando la experiencia de cada uno de estos jóvenes. Bueno, entonces hablamos recién sobre el hecho del compañerismo, más o menos cómo se nos fue presentando. Por una parte, algunas veces los jóvenes sí, son muy compañeros, digamos, estando ahí. Otras veces también les cuesta un poco más por tensiones que existen también y algunas veces que vienen incluso a causa de las propias familias. Ahora, otro valor, Montserrat, vamos a comenzar contigo. Queremos saber un poco sobre la cuestión del respeto entre ustedes mismos. ¿Ustedes bien se respetan? ¿Ustedes bien son capaces o es un respeto especial así que tienen en la forma de manifestarse? Bueno, en realidad, empezando con mi curso, como dijo mi compañera aquí presente, es más, desde cuando vamos entrando a la etapa del colegio, vamos a decirle, es un poquito complicado, ya que todavía tenemos esa niñez en nosotros y que queremos solo a nuestra manera y no respetando mucho lo que hacen los otros compañeros. Pero cuando vas creciendo, vas encontrando la verdad del respeto. Vas sabiendo lo que realmente significa y tipo vas haciendo eso, vas respetando a las otras personas. Cuando tienen otra opinión, en vez de ir y discutirte con esa persona o con tu compañero mismo, decís, no, yo respeto eso, porque está primero el respeto ante todo y no solo ir y discutirme como muchas personas suelen hacer y son grandes igual, suelen hacer. Porque muchas veces nosotros somos egoístas y queremos solo lo que nosotros, es mi opinión y mi opinión. No me importa lo que vos decís. Sin embargo, tiene que ser, yo respeto, aunque no me gusta, voy a respetar. Porque el respeto es uno de los valores principales en una persona, para que pueda crecer. Ya por eso justamente te preguntaba, ¿verdad? Porque una vez somos medio primarios, ¿verdad? O sea, reaccionamos. ¿Me gusta o no me gusta? Incluso una vez sabes bien, y sabes, pon ahí en aquello que vos estás diciendo, está mal, ¿verdad? Pero igual querés tener las razones. Pero vos te encerra, exactamente, te encerra. Vos nomás querés saber todo. Por una parte, uno tiene que respetar, ¿verdad? O sea, las ideas de los otros, de forma de pensar, pero también tenemos que, el respeto después te tiene que llevar a la capacidad del diálogo, ¿verdad? Eso es importante. Bueno, vamos, ¿y ustedes qué opinan? A ver un poco aquí, Darío, sobre todo en la fiesta de la primavera. Ustedes hicieron algo, ¿verdad? Dale un poco el micrófono ahí a Darío. ¿Eh? Ah, Darío. Ah, vos que sos Darío. Y yo me confundí, vos sos Arnaldo, ¿verdad? Bueno, Darío. Entonces, decime un poquitito. ¿Ustedes hicieron algo por el día de la primavera? Sí. ¿Y qué tal, Che? Que ahí, cómo se nota entre ustedes ese compañerismo y ese respeto, ese cariño que se tiene entre ustedes en las manifestaciones, ¿verdad? De la fiesta. La verdad que estuvo muy buena nuestra celebración por el Día de la Juventud y estuvimos festejando, compartiendo. Todo fue organizado por la editora y los profesores y estuvo muy lindo. Se notó el compañerismo entre todos y el amor que se tiene en cada uno entre sí, porque habían colores diferentes. ¿Qué eran esos colores, Darío? O sea, equipo, pico. Sí, equipo. Ah, equipos. Ah, ya. Equipos que se dían en valores. Ah, en valores. Para practicar los valores. ¿En serio? ¿Y qué valores ahí ustedes pusieron ahí en esos equipos? Honestidad. Honestidad. Sí. Tolerancia. Tolerancia. Amor. Amor. Y yo estuve en la... Esperanza. Esperanza. Responsabilidad. Responsabilidad, ya. Y yo estuve en uno de los colores que era... Se trataba sobre la tolerancia. Sobre la tolerancia. De tolerarle a una persona como es. Sí. Y aceptarle. ¿Y qué tal, Pia? Y vos estabas viviendo también en el Bañado Norte. Sí. ¿Y el ambiente que está ahí en el Bañado Norte? ¿Se toleran, pico? Sí. Y... Sí. Debe encabar. Debe encabar. Debe encabar. Debe encabar, ¿eh? Sí, 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 sí. No, porque... Un poco de tensión, la dificultad. ¿Y cuáles serían esos problemas? ¿Qué ustedes dijeron ahí? ¿Por qué es lo que no hay tolerancia, por ejemplo, entre nosotros? ¿Por qué es lo que yo no te tolero? No quiero hacer nada de vos. ¿Cuál es el problema? La verdad es que se sienta más en las comunidades. Ajá. Porque, como te digo, hay asaltos y todo eso. Pero, ¿por qué? O sea, sería... Ahí sería ya un poco formación, educación o situación en que uno se encuentra. También. ¿Verdad? Sí. O sea, uno ya no tolera más cuando... Y ya no tolera más la... No hay que confiar de eso. Bueno, ¿y qué dijeron ahí? ¿Cómo estuvieron reflexionando sobre eso? Y estuvimos... Ayudamos a... Trabajamos así como hizo el bañerismo. Trabajamos mucho. Hicimos muchas cosas para poder... O sea, para... ¿Y cómo eran reflexiones? ¿Era una charla? ¿Y después trabajar en equipo? Sí, había charlas y después trabajamos en equipo. Ya. Y para la honestidad, por ejemplo, ¿qué juego hicieron? ¿O qué... ¿Qué trabajo hicieron? Y muchas cosas, o sea... Hicimos muchas cosas para que... O sea, así todo... O sea, en el grupo hicimos. Sí. O sea, todos los equipos. ¿Todos los equipos? Todos los equipos hicimos... Las mismas cosas. Por ejemplo, la competencia es lo que había más. Ya. Para... Para ir concientizando en eso, ¿verdad? Entendé. ¿Y vos en qué grupo estuviste? Este... Vos sos... Este... Giovanna. ¿Eh? ¿En qué grupo tuviste con Giovanna? Yo estuve en el color amarillo, que viene a ser la responsabilidad. Ah. Y... Más allá de todos los valores, de todos los colores que nosotros... De todas las competencias que hicimos. Se podía sentir el compañerismo en todos, la integración de todos los cursos, porque hicimos desde séptimo hasta tercer año de la media. Y nos integramos todos, hicimos nuevos amigos. Yo, por ejemplo, hablé con muchas personas que no conocía. ¿En tu mismo colegio? En el mismo colegio. Ya. Que no conocía. ¿Por qué? ¿Nunca le viste a mí? O sea... Y no, porque no le hablé, no me... Soy muy de estar en mi clase, con mis compañeros. ¿Cuántos años llevaste a estar en el colegio? Hace... Tres años. Tres años. Bueno, te perdonamos. Tres años es poco todavía. Vamos a decir que es poco, tres años. Bueno, y después... Y ahí le conociste, hiciste amigo, hablaste. Y ahí hicimos amigos, hablábamos mucho. Y ahí supe... O sea, todas las cualidades que tiene cada persona, que nos complementamos todos para llegar a un mismo objetivo. Ya. Y algún trabajito, Giovanna, que te gustó así, de haber compartido. ¿Qué hicieron ahí sobre ese tema? Y la verdad que me gustó todo. ¿Todo luego? Sí, todo. Pero lo que más me gustó fue cuando cada color defendía su valor. Cuando decían de qué se trataba su valor, qué significaba para ellos, cómo poníamos en práctica. Sí. Y si vas a decir un poco los jóvenes así en general, bueno, eso fue en tu realidad, en tu entorno, allí donde ustedes viven, en su colegio, ¿verdad? Y si vas a mirar un poco abriendo más, ¿verdad? El círculo hacia la realidad de nuestro país o de los jóvenes, o por lo menos aquí de Asunción, por lo menos. Si uno no conoce todo el Paraguay, porque no vamos a conocer todo el Paraguay, ¿verdad? ¿Cómo le ves un poco a los jóvenes con respecto a estos valores? Y viendo así a todos, tipo que no están muy flojitos todavía en ese tema de cumplir y sostener sus valores. Porque te juzgan así como te estaba diciendo, te juzgan porque vos haces algo bueno. Claro. Y ellos solamente ven tus errores y te señalan y yo, por ejemplo, me voy y le amo tanto a una persona que le ayudo, es necesitada, le ayudo y da una falla y me señalan ya. Y a mí no me gusta que me digan eso y ya me siento mal, entonces ya me cierro, ya no hago más nada, ya mi valor se queda para mí. Ya. ¿Entendés? Sí, 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 interesante. Bueno, vamos con Luis. Luis, ¿y cómo los profesores actuaron con esto? ¿Qué ellos le iban diciendo con respecto a estos valores, las enseñanzas? Ellos eran los que nos aconsejaban sobre los valores que teníamos cada uno, o sea, cada equipo. Por ejemplo, yo estaba en la responsabilidad justamente con ella. Ah, estuvimos juntos. Y así había profesores que, o sea. ¿Los profesores estaban en el grupo también con ustedes? Sí, no, o sea, integraban con nosotros. No es que nos ayudaban, o sea, nos aconsejaban. Ya. Nos aconsejaban. Y fue así una experiencia así súper linda, digamos, o algo así porque, o sea, por primera vez fui coordinador, o sea, lo que llevaba a la cabeza del equipo. Y pude ver también que los profesores nos dan esos valores a nosotros. Yo, por ejemplo, aprendí de muchos profesores y de cómo su liderazgo, o sea, cómo hablan a los alumnos. Y vi y, o sea, puse eso en práctica con mi equipo. O sea, responsabilidad en ustedes, ¿verdad? Sí, responsabilidad. O sea, que ahora se más responsable. Sí. Se más responsable. Después yo quiero ver su nota y eso también, ¿eh? A ver por responsabilidad. Bueno, entonces estamos compartiendo aquí con los jóvenes del Colegio Santa Rosa del Bañado Norte. Ellos hicieron por el Día de la Juventud también un encuentro muy interesante sobre los valores, sobre todo la enseñanza para después llevarlo a la práctica. Bueno, aprovechamos nosotros para invitarles, como siempre, a ustedes a seguirnos también porque estamos en las redes, especialmente estamos en Facebook y en los otros también, Instagram, en YouTube, etc. Pueden buscar Jóvenes para los Jóvenes que nos van a encontrar en las redes. Volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Fundación Ñandeyera Ñe presenta el Estudio Bíblico Modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Inicia el 11 de marzo. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8.30 a 9.30 horas. Inicia el 16 de marzo. Animador, Padre Víctor Luis Gabañas, Doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas. Jejui 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 505036. Estudio Bíblico Modular, Ñandeyara Ñe. El desafío de soñar despierto y querer cambiar el mundo. El desafío de romper las barreras y enfrentarte a la adversidad. El desafío de ser líder y aprender de lo que pase. El desafío de entender que avanzar significa trabajo, empeño, esfuerzo y ganas de cambiar la mediocridad por tu propio desafío. Elegí un desafío, traiciona la mediocridad. Universidad Católica, Nuestra Señora de la Asunción. Artes Gráficas Solano SRL. Servicios de impresión de la más alta calidad a las exigencias del mercado. Impresiones en offset y sistema flexográfico. Solicite su presupuesto llamando al 021 44 24 38. Contáctenos en nuestras redes sociales. O visítanos, estamos en Antequera 909, esquina Manuel Domínguez. A.G.S. Artes Gráficas Solano SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. Inscripciones abiertas 2019. UPAB. Hacemos. ¡Viva los jóvenes de Santa Rosa! ¡Viva los jóvenes de Santa Rosa! ¡Viva! ¡Viva! Que estén festejando y sepan que la juventud es la etapa más bella de nuestras vidas. ¡Viva los jóvenes de Santa Rosa! ¡Viva los jóvenes de Santa Rosa! Me dicen que estoy loco pues confío demasiado. En algo que no viste, que no habido comprobado. Me dicen que soy poco, entiendes bien, porque no entienden el secreto. No pueden comprender que yo te amo sin necesidad de verte. Que tengo tu palabra y que en ella encuentro toda la verdad. ¡Viva los jóvenes de Santa Rosa! Y volvemos con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Estamos hablando con estos muchachos, con estos alumnos jóvenes que vienen del Colegio Santa Rosa de Lima del Bañado Norte. Y hablamos sobre los valores y esto es muy importante. Pero ahora queremos mirar un poco los antivalores también. O sea, pero vamos a decir más, así como antivalores, queremos hablar cuáles son estos valores más difíciles de cumplir o más difíciles de vivir. Entonces vamos a comenzar un poco. A ver, ¿quién quiere comenzar aquí? Arnaldo, vamos a escucharte un poco. ¿Cuáles son los más difíciles te parecen? ¿De esa experiencia también que ustedes tuvieron ahí en el colegio? Bueno, para mí hay muchos, pero a mí me cuesta más solo uno. A ver, ¿cuáles? Solo uno. Solo uno. Si es solo uno, espectacular. Son un santo y se te va a poner en el licho. Pero está bien. Vamos a escuchar primero. Que es la honestidad. Que es la honestidad. La honestidad, claro. Y detrás de la honestidad después ya vienen todas las otras cosas, también los otros vicios. Sí. Eso se notó también ahí en tu colegio cuando hicieron todas estas reflexiones. Sí, para mí sí. ¿En serio? Sí, sí. Ya, bueno. Y aquí, y a ustedes, a ver. Tengo que estalle ahí con el micrófono, vamos a cerrar. ¿Cuál te parece que es el valor más difícil de cumplir y de vivir? Personalmente, para mí sería el amor. Ya que el amor abarca ya todos los valores en sí. Sí, porque vos podés tener honestidad, pero no podés tener amor y no haces tampoco tan bien el trabajo. Vamos a decirle. Algunas personas son muy egoístas porque no tienen amor. Algunas personas no quieren compartir con varios porque no tienen amor. Para mí lo más carente en la sociedad es el amor hacia uno mismo. Ya que en la palabra dice, amense unos a otros. Y primero tenemos que amar a nosotros para saber amar a la otra persona. Para mí, el valor más difícil del ser humano es el amar. Sí, decime un poquito. Ustedes tienen también ahí un poco de formación religiosa en su colegio. Hablan un poco de Dios, rezan, leen la palabra de Dios, la Biblia, comentan un poco o no tanto. Sí, realmente tenemos, y más en las formaciones, todos los días. ¿En serio? Sí. Está el denario también y el rosario que hacemos. ¿En serio? Sí. Y a los jóvenes les gusta, entra eso o no, o un poco difícil, son reacios. Y vamos a decirle que vamos bien, pero hay algunos que tenemos que intentar incentivarle más. Ya. No, porque vos estabas diciendo, y justamente si vas a hablar del amor, etcétera, justamente la Biblia, ¿verdad? Primera Corintios 13, que te habla, el amor está por encima. Sí. Entonces el amor es el que te da paciencia, el amor es el que nos ha engreído, todo lo que vos estás diciendo, ¿verdad? O sea, y ese pues es el elemento central para que todos los valores. O sea, San Agustín, por ejemplo, decía, ama y haz lo que quieras. Ama y haz lo que quieras. Yo así le suelo decir a los jóvenes. ¿Y qué escuchan los jóvenes? Haz lo que quieras. Realmente sí, nos queremos más ir por ese lado. ¿Cómo le gusta lo de eso? Ama y haz lo que quieras, ¿verdad? O sea, bueno, pero en realidad es porque si vos amás a las cuentas, le vas a respetar. Le vas a respetar. Vas a ser generoso. Claro, porque vos le amás, pues. Y yo cada vez borré, ¿eh? Porque tenés, pues, ese sentido. Bueno, y a vos, ¿cuál te parece el valor más difícil de vivir? La verdad que para mí, uno de los, personalmente, para mí el valor, o sea, uno de los valores más difíciles es ser honesto realmente. También. Muchas veces no podemos ser honestos porque muchas veces queremos nuestro propio beneficio. Tenemos miedo a afrontar los errores que tenemos. Y eso también hace que nosotros traguemos toda la sinceridad que hay dentro nuestro. Personalmente yo muchas veces tengo que afrontar lo que cometí, era el error, o muchas veces tengo que decir tal cual como es las cosas, aunque a las personas no les guste. Entonces, también requiere la honestidad de despojarse de lo que es el engaño. Requiere también la honestidad de conocerse a sí mismo por dentro, ¿verdad? Como nosotros estamos, ¿verdad? Para poder también esa honestidad tener clara realmente y estar seguro a la hora de afrontar la honestidad. El amor también, como dice la compañera, yo creo que si no tenemos amor realmente tampoco vamos a tener la voluntad necesaria de poder ser honestos. Darío, yo creo que he pensado un poco porque algunas veces los jóvenes dicen, no, para que yo me voy a esforzar, para que yo voy a ser honesto, para que yo voy a respetar. Dice, porque yo dice, le conozco a fulano, que tiene mucha plata, dice, y él no terminó ni sexto grado, hey, ¿entendiste? Y tiene mucha plata. Ah, vaya, y yo a tu, si él, ah, ya viene a tu viaje, ¿eh? ¿Qué voy a decir eso? Ese valor ahí, que es este antivalor, no sé. Y para mí que es la tolerancia de tolerar al otro. Sí, porque a veces, como vos decís, nos vamos a trabajar y le vemos a otra persona que no se esfuerza tanto y tiene esa platita que a nosotros a veces nos falta. O sea, vos le tolerás, a pesar de que sea un corrupto, un deshonesto, ¿eh? Así nomás. Porque no es fácil, ¿verdad? Además en la sociedad hay muchos corruptos. ¿Verdad? Demasiado, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo hacemos? O sea, al final somos muy tolerantes nosotros entonces, ¿verdad? Sí. Porque dejamos que existan todas esas cosas. Entonces, bueno, es lo que más cuesta. Ese es lo más fácil entonces que nosotros tenemos como valor, ¿verdad? Bueno, y vos, Giovanna, ¿eh? ¿Cuál te parece que es el más difícil de...? Yo creo también que es la tolerancia, el respeto hacia otras personas, porque tenemos una mente cuadrada, digámosle, porque solamente pensamos acá, debajo de nuestros narices, no vemos más allá. Que solo también buscamos nuestro beneficio, que queremos hacer todo así como nosotros queremos. No respetamos las ideologías de otras personas. Y yo creo que es el respeto. No queremos respetar a veces. Y ese respeto, ¿dónde? ¿A la escuela, a los maestros, a tu mamá, a tu papá, a la sociedad en general? ¿O al ambiente? ¿Verdad? ¿Qué es el respeto con respecto al ambiente, por ejemplo? Al medio ambiente. La gente tira nomás ahí la basura de eso. ¿Qué tal ver por Baño del Norte eso? ¿Por qué así? El medio temor de todo. No sé, yo no sé. Porque cerca de donde estamos nosotros está el río Horas. Sí, por eso. Y todas las basuras que vienen así de las industrias, así de las grandes industrias, se van todas a poner ahí de las mismas casas, todos sus residuos, esto así flotado. Que lleva el agua, que lleva el agua. El río o los raudales. El raudal también lleva. O si no, de las mismas casas que están cerca del río, desechan ahí. O sea, en el Baño del Norte mismo. ¿O vos te referías a las industrias y las casas que están nosotros? En general, yo digo. ¿O vos no tomas un heladito ahí y tu palito, ¿dónde tiras? ¿En el basurero o tiras en la calle nomás? Sí, yo tiro en el basurero. Hay personas que no. Por ejemplo, en el colegio está re impecable así, antes de que suene la campanilla y el receso. Antes de que suene, bueno. Sí, suena para la entrada y ya ves basuritas. Entonces tenés que ir y decirle, mira, tira tu basurita. O si no, ponemos cartelitos. Y en nuestro colegio está lleno de basurero. Ya, yo pensé que lleno de carteles. No, en cada esquina hay un basurero. Pero la gente es muy floja para levantarse e ir a tirar. Es más fácil dejar ahí en su asiento y se va después. ¿Cómo se hace la definición de un basurero? ¿Cómo se puede definir un basurero? ¿Qué es un basurero? ¿Qué es un basurero? A ver, a los jóvenes van a enseñarles un poco. Un basurero es un recipiente. Es un recipiente muy grande. Alrededor del cual hay mucha basura. ¿Verdad? Sí. O sea, una billada. Estaba pensando ahí filosóficamente. Bueno, entonces agradecemos a nuestros oficiantes. Como siempre, Jóvenes para los Jóvenes. Estamos aquí compartiendo con estos maravillosos jóvenes que vienen del Colegio Santa Rosa de Lima del Bañado Norte. Volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Jóvenes para los Jóvenes en Familia. No te puedes quedar sin el termo forrado en cuero de Ñan de Yarañe. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Fundación Ñan de Yarañe presenta el Estudio Bíblico Modular. Todos los Lunes, Estudio de Temas Bíblicos de 20 a 21 horas. Inicia el 11 de marzo. Sábados, Estudio de Capítulos Bíblicos de 8.30 a 9.30 horas. Inicia el 16 de marzo. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, Doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas. Jejui 10 59 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular. Ñan de Yarañe. Compartiendo con ustedes algunas de estas experiencias con las personas, tantas que han pasado aquí a través de este programa. Mi experiencia acá en el grupo, en Alcohólicos Anónimos, en esta comunidad, fue mi adicción al alcohol y la enfermedad del alcoholismo que tuve. Siempre me decían de la, yunta con la problema, en Guaranita, para que se entienda. Entonces me decían a mi papá, vos sos bueno, vos sos estudioso, vos sos lindo, y tu yunta a vos te está matando. Alejátenla de tu yunta. Entonces yo le insto a los familiares, que no tengan vergüenza, que vengan, se asinceren con uno mismo, porque nosotros solamente venimos a cambiarnos nosotros. Nosotros no le podemos hacer, ni yo no le puedo cambiar a mi hijo. Y menos a mi esposa, que no es de mi sangre. A su hermana o a sus personas afines. De repente esa persona puede conocer la solución, pero traten de decir, que traten de decir, porque la adicción, como etimológicamente, significa no decir, adicción, no decir. Entonces que traten de liberar. Y ahí se van a sentir que dieron el primer paso. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. Inscripciones abiertas 2019. UPAM. Hacemos. Y estamos volviendo con más jóvenes para los jóvenes en familia. Y queremos ya ir escuchando un poco los mensajes que nos van a dejar estos jóvenes. Estamos con ellos que vienen del Colegio Santa Rosa de Lima del Bañado Norte. Ellos tuvieron una linda experiencia de charla, de taller, de encuentro, hablando un poco sobre los valores, los valores humanos, los valores cristianos también. Entonces, queridos jóvenes, a ver un poco, ¿por dónde vamos a comenzar? Vamos a comenzar ahí por nuestra Montserrat. ¿Qué nos querés decir? Y dejar un poco a otros jóvenes. Y recordar que del otro lado están también papá y mamá que están escuchando. A ver, ¿qué les podés decir sobre estos valores? Bueno, realmente quiero decirles que, por sobre todo, tienen que tener el amor. El más importante de todos y que engloba a todos los valores es el amor. El mensaje que les quiero dejar es que no se rindan. Que no somos perfectos. Pero siempre tenemos que buscar la perfección. Cada día levantarnos y decir, yo puedo hoy y yo hoy quiero ser mejor que ayer. Yo les animo en serio a que busquen ser y tener amor hacia las otras personas y hacia uno mismo. Y hacia Dios, que es mucho más importante. Muy bien. Gracias, Montserrat. Y Nicolás, ¿qué van a querer decir Nicolás y a los jóvenes que están del otro lado? Primeramente, yo quiero animar a los jóvenes sobre el valor de la paz. Porque es algo muy importante realmente para la sociedad hoy en día, en nuestro Paraguay. Que realmente nos animemos a llevar la paz, ser pacificadores de nuestro entorno, de nuestro estudio, de nuestro colegio, de nuestros hogares, para que podamos tolerarnos, podamos amarnos y respetarnos también a cada uno, ¿verdad? Y eso nos lleve también a poder ser mejores personas. Eso es la paz, me gustó mucho Nicolás. Eso también a través de actividades, ¿verdad? ¿Qué por ejemplo? El fútbol, por ejemplo. Excelente. O a través, no sé, de otras actividades. Yo como capitán realmente del Torneo de los Valores, utilicé mucho la paz como capitán en mi grupo, para que podamos entendernos y poder ponernos de acuerdo. Ah, ya, me entiendo. Ah, pues era el capitán luego. Sí. Capitán, sí. Bueno, muy bien. Vamos un poco con Darío. Y yo le quiero hablar sobre el respeto, le quiero dejar un mensaje, para que, porque ese respeto ya se perdió, y por ahora ya casi no le respetamos a papá, mamá, a los profesores, a nuestros compañeros, y quiero que ese valor vuelva, porque todos somos iguales y debemos respetarnos unos como a los otros. y quiero que practiquen ese valor y siempre, o sea, como dice una frase, respeten para ser respetados. Exacto. Y eso viene de la casa también, ¿verdad? Sí. De la familia, ¿verdad? Especialmente. Papá, mamá, ¿verdad? Que es capaz, ¿verdad? De enseñar y también de ellos primero respetarse. Papá, mamá, ¿verdad? Sí, no tienen que ser. Ellos deben ser el ejemplo. Sí. Pero ahí en tu colegio, ¿qué tal? Se nota, pero que algunos son medio... ¿Casha Fahina? ¿Eh? La verdad que no tanto. No, no tanto. O sea, que hay respeto. Sí, hay respeto a hacer la directora. O sea, por lo menos hay educación en ese sentido. Sí. Por lo menos se les insiste. Sí. Ya. Especialmente la directora. ¿La directora? Insiste mucho. Ah, bueno. Vamos a hablar ya enseguida con la directora y vamos a decir es cierto todo lo que están diciendo. Bueno, y vos, Giovanna. Y el mensaje que yo les quiero dar es, especialmente a los papás, que ustedes son nuestro ejemplo. Nosotros tenemos nuestros ojos en ustedes porque nosotros vemos cada paso que ustedes hacen. Nosotros vamos detrás de sus huellas. Que miren bien hacia qué valor apuntan, con qué van, con cuál es su objetivo. Y porque nosotros siempre vamos detrás de ustedes, viendo lo que hacen para no caernos, ¿verdad? Y si sus hijos caen, levántenle. Así como dijo la compañera, con amor. Porque no somos perfectos. Cometemos errores. Y cada día crecer en valores. Porque son los principios de una persona que nos ayuda a crecer como personalmente y en la sociedad. En el grupo, ¿verdad? Sí. Bueno, muy bien. Gracias, Giovanna. Vamos a escucharlo para Arnaldo. Bueno, ¿qué mensaje le vas a dejar ahí a tus compañeros y a los papás también? Bueno, yo le quiero hablar sobre la responsabilidad, o sea, la honestidad. Y le quiero dejar un mensaje a todos especialmente porque le quiero decir que ese valor practiquen y nunca dejen ser honestos. Porque ser honestos es, por ejemplo, no esconder nada y decir la verdad. Y eso hay, o sea, muchas personas no son así como estoy diciendo. Y siempre tienen que ser honestos para conseguir algo. O sea, asociarte a una persona, por ejemplo. Y siempre tienen que ser honestos a todos. Muy bien. Y eso. Gracias, entonces, Hernando. La honestidad. La la falta de años de China, ¿verdad? Bueno. Y Luis, ¿eh? Luis, ¿vos de qué mensaje le querés dejar ahí a los muchachos? Yo voy a dejar un mensaje sobre la responsabilidad. Tantos chicos hoy en día son muy irresponsables por estar distrayéndose por juegos, por tele. No sé, por algún distractor. Y la verdad le quiero decir a todos los padres que están mirando que, o sea, que si sus hijos, o sea, quieren que se permanezca así parado en la tierra, inculque a ser, o sea, responsables porque creo que es uno de los valores importantes para poder ser exitoso en la vida. Muy bien, eso es importante, claro. La responsabilidad, ¿verdad? Y bueno, entonces estamos allí, jóvenes para los jóvenes en familia. Estamos concluyendo nuestro programa y como siempre nosotros queremos concluir con un pasaje de la palabra de Dios. En esta oportunidad la tomamos del libro de los Efesios. Estamos en el capítulo 4, versículo 25 en adelante. ¿Qué nos dice San Pablo cuando escribe a los cristianos de la comunidad de Éfeso? Les dice lo siguiente. El que robaba, que deje de robar y se ponga a trabajar honestamente con sus manos. Para poder ayudar al que está necesitado. No profieran palabras inconvenientes, al contrario, que sus palabras sean siempre buenas para que resulten edificantes cuando sea necesario. Y hagan bien a aquellos que las escuchen. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios que los ha marcado con un sello para el día de la redención. Eviten la amargura, los arrebatos, la ira, los gritos, los insultos y toda clase de maldad. Por el contrario, sean mutuamente buenos y compasivos. Perdonándose los unos a los otros como Dios los ha perdonado en Cristo. Qué hermoso esto, queridos hermanos, lo que hoy Pablo nos está diciendo y es tan actual, verdad, para nuestra sociedad, para nuestras familias. Todo, todo lo que hemos escuchado aquí. Ni hace falta explicarlo tanto, verdad, porque es una cuestión bien parenética, como se dice, es decir, consecuencial. Si somos cristianos, si somos personas convencidas de los valores cristianos, ciertamente, y de los valores humanos también, verdad. Porque el ser cristiano nos tiene que llevar a ser mucho más humanos. Personas honestas, personas buenas, personas que buscan el bien de los demás, que procuran siempre construir, verdad. Y entonces, por eso, nos dice que tenemos que dejar todo lo que es la mentira y decir siempre la verdad. Y todo aquello que nos arrastra al pecado, ir venciendo. Muy bien, de esta manera, entonces, les deseamos a todos ustedes un feliz domingo. Muchísimas gracias también a ustedes, queridos jóvenes, que quisieron venir aquí a participar. Es fácil hablar de estos valores que hoy nos faltan muchísimo, verdad, de nuestra sociedad, de nuestras familias. Y sobre todo, también a nosotros los jóvenes, a ustedes principalmente, verdad, que están en este camino. Muy bien, y así nos despedimos de todos ustedes. Y les voy a impartir la bendición del Señor, que nos quiere mucho y que nos regala, como siempre, la fuerza de su Espíritu para salir adelante y para ser cada vez mejores. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y que todos tengan un buen domingo. Que el Señor les bendiga. Y hasta el próximo domingo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hasta aquí Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal. Este programa fue presentado por... Con los auspicios de... Con los auspicios de la vida. Con los auspicios de la vida. Gracias.